¡Hay batalla, señoras y señores! ¡Viva la Baisú! ¡Soltan los DJ Block! ¡Vamos a ver, Chochón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, bendito! ¡Dos rounds cada uno! ¡La pista está libre! ¡Si no se mueven estos tambores! ¡No, al modo gallina! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobatán! ¡Yé! ¡Kissú! ¡Se enfrenta a la crew! ¡Ruido para King's Up! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Vino dejando todo! ¡Uh! ¡Dos míos! ¡Ey! ¡Joder, todos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un padre! ¡Oye, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Pero no sé si entró Nino o entró el ritmo en la pista! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Sabor, sabor! ¡Qué pasaba en esas patas! ¡Qué pasaba en esas patas! ¡Ey! 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 ¡Que pasaba en esas patas! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!